No puedo ocultar tu mente real Bailando con tu respirar Cuando te digo soñar, pues simple verdad Tú eres mi canción favorita Tú eres todo lo que quiero escuchar Mis sensaciones liberar Me había cansado de esperar Tú eres mi canción favorita La melodía que es tu voz Ay, cómo duele el adiós Eres mi música interior Tú eres mi canción favorita Cómo explicarme haces brillar locura y real Si no lo imaginas Cómo explicarme haces brillar locura y real Si no lo imaginas No puedo ocultar tu mente real Bailando con tu respirar Cuando te digo soñar, pues simple verdad Tú eres mi canción favorita Bien, dicen lo mejor llega al final Y te llegaste a coronar No dejo de idealizar Y te llegaste a coronar Oye, te digo soñar, pues simple verdad Tú eres mi canción favorita Acordes sin igual, melodías sin par Tú eres mi canción favorita ¡Gracias!